Punto Uy Gol, gol, gol de Unión de Santa Fe Gol de Unión de Santa Fe Señores Brites El número 22 Termina ganando en el juego aéreo Tras el centro que vino de Roldán Descuenta Unión de Santa Fe En la serie Lo pasa a ganar el equipo argentino Golpe de cabeza de Brites Quedó parado Rochette Se mandó a guardar al ángulo Lo pasa a ganar Unión Que le pone incertidumbre al final del partido Fútbol Multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y lo veníamos anunciando Durante toda la noche Durante todo el partido Ese es el arma que tiene Unión de Santa Fe por arriba No se mostró firme En lo que va de todos estos 70 primeros minutos Por la pelota quieta El equipo tricolor Y bueno así le hacen el primer gol del encuentro Y ahora si se le complica A Nacional se le viene toda la gente Arriba es un gol muy importante Anímicamente para el equipo Unión de Santa Fe Primer gol de Manuel Brites En la Copa Sudamericana Para el conjunto de Unión Primer gol que recibe En contra del equipo tricolor En la Copa Sudamericana Se rompió el invicto de Rochette Llegó a tener 1057 minutos Sin más cerramientos Rejas, cercos olímpicos Tejidos, vallas y todo para tu seguridad Sin más cerramientos Las dignas de emisoras En el interior del país 77 minutos de juego Va sacando la pelota Rochette Largo en vivo que viene a la mitad de la cancha Pelea por el balón Jonathan Rodríguez Le va a caer por derecha Ahora al conjunto de Nacional La meta en larga para Zavala Se viene el número 22 Arranca Zavala Juega rumbo al área Atención, pelota al medio ¡Está gol! ¡Gol, Ramírez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol del bolso Ramírez! ¡El colo Ramírez, señores! ¡En una jugada por derecha! ¡La pelota vino al medio ¡Y apareció el goleador! ¡Apareció el hombre que fue a buscar Nacional! ¡Con gran definición de Ramírez! ¡Lo empata Nacional! ¡Y ahora el bolso! ¡Pone un pie y medio entre los ocho mejores de la ciudad de Gana! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! ¡La otra manera de vivir el fútbol! Y haciendo lo que mejor sabe ahí el colorado Ramírez Que había entrado con mucho ímpetu El delantero tricolor Haciendo como decíamos Los deberes ahí Donde en la zona picante Donde el delantero tiene que estar aprovechando Lo que fue una muy buena jugada Entre Zavala y Otormín Que la tiró al medio A la espalda de todos los zagueros De Unión de Santa Fe Que se hundieron hacia su propio arco Le quedó entre el punto penal Y el área chica El colorado Ramírez Que no perdona Nacional empieza a liquidar la serie Primer gol por Copa Sudamericana Del jugador del equipo tricolor Con la once Ignacio Ramírez Quinto gol que le convierte en Unión En esta Copa Sudamericana Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto com Punto Uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Punto Uy Va tocando el balón En la mitad de la cancha Roldán Roldán juega en corto Para Portillo Portillo Descargó por izquierda Vino largo Pelotazo Larga Marca Marca el bolso Marca Nacional Que sale con balón dominado Vienen jugando la pelota Sobre el sector izquierdo La va a recibir ahora El futbolista Cándido La tiene el número 6 Controla contra la raya Juega al medio Volvió la pelota Para Cándido La van poniendo hacia adelante Marca Marca en el fondo El equipo argentino Sale con la pelota Unión de Santa Fe Allí juegan En la mitad de la cancha Descargaron por izquierda La va a recibir Peralta Venía allí el número 9 En la mitad de la cancha Se venía con la pelota Entregó para Portillo Portillo Prefiere jugar en corto Se manda por derecha El equipo de Unión de Santa Fe Largo pase Recupera el balón nacional La tiran hacia adelante Va a ir a correr por la pelota Ahora en zona de ataque El equipo tricolor Atención porque mueve Allí o Tormín Rebota el balón Viene ahora Un gran pase Sobre la derecha Se viene a Nacional Por el segundo Va Rodríguez El disparo Gol 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 De Nacional Gol de Nacional El Puma El Puma Rodríguez Señores Luego de un gran pase Que vino Contra el sector derecho Sacó el disparo El número 44 La floja respuesta De Mele Y Nacional Nacional Liquida la serie El bolso El bolso Se va a ir a jugar Entre los ocho mejores De la sudamericana Lo da vuelta Nacional Dos para el tricolor Uno para Unión El Santa Fe Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y lo liquida el bolso Lo liquida el tricolor Que se va derechito A la siguiente fase De esta copa sudamericana Y es justicia Si hablamos de los 180 minutos De juego Donde Nacional En el parque central Pudo haber hecho Algún otro gol más Y bueno No lo concretó Pero lo liquida acá En Santa Fe De contragolpe Como decíamos Con espacio Que seguramente Le iba a quedar En estos segundos 45 minutos Bueno Los goles estaban En el banco de suplentes Esta vez El Pumita Rodríguez Que define Entrando al área Cuando Polenta No lo pudo cerrar El arquero No resuelve De buena manera Es el segundo De Nacional Que como decíamos Liquida la serie Primer gol Por Copa Sudamericana Para el jugador Tricolor Con la 44 José Luis Rodríguez Sexto gol Que le convierte En la Unión de Santa Fe En esta Copa Sudamericana Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideo online .com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Muy Y la gran cadena Y la gran cadena De emisoras Y la gran cadena